hola chicos y bienvenidos a mi canal lego 661 hoy con mis 2000 piezas he hecho no he usado 2000 piezas pero con el lego classic he diseñado un metro que seguramente que en algún vídeo habéis visto un coche cabina así que os voy a hacer un pequeño review para que veáis como va así que comienzo y bueno chicos pues pues esto así es ya por esta parte es he cogido el set del 60.197 para que lo sepáis de primeras estos vagones son del tren es el naranja que veis allí a ver que se vea bien en ese tren y pues he cogido sus vagones y he puesto a hacer un metro pero entonces dejó hasta la locomotora a la máquina esa sola lo que se hace es quito esto a ver voy a intentar hacerlo porque antes no sé por qué me ha ido bien se me acaba de romper bueno es que esto se quita antes se me quitó fácilmente y ahora yo no sé por qué no pero bueno no me voy a arriesgar a pues a pues a tropear el modelo en el tren bueno pues nada lo vamos a ver aquí mismo probar esto mejor aquí y así es como ya estoy diciendo que es del set 60.197 eso si no me equivoco vamos a ver que aquí tiene el pito el pito esto que es el pito esto de aquí estoy simulando los cables para imaginaros que el motor yo que sé está pues aquí que estos cables de ambos trenes los hechos al mismo tiempo que se conecten vale y pues eso es lo que vengo a enseñaros no no el tren el tren vale este metro lo acabo de enseñar ahora mismo está reciente y con piezas de color azul con tonos a ver he puesto aquí un poco de rojo no sé cómo se llama esto decimelo abajo en los comentarios por favor se me ha ido el nombre azul 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 turquesa azul más claro azul más oscuro por aquí arriba he puesto un puesto que se pueda abrir fácil el techo como vais a por nada como seguía explicando esto se puede abrir fácilmente y podemos ver que el interior es como viene del set lo que único que cambia es la parte frontal que es este la parte frontal y como el corte perdonadme por el corte porque es que se me ha ido que se me ha ido la memoria que ya a ver que como me expreso yo que se me que ya no me quedaba espacio en el teléfono y al final lo cambiado a la tarjeta sd para que sea mejor no para que me porque así me queda más espacio como venía explicando aquí tienen los puntitos y aquí tiene una lisa para que se te pueda abrir con facilidad abrir abrir con facilidad vale aquí como estáis viendo son las luces voy a coger esto chicos los dos no los dos vagones son iguales estos son las luces rojas y esas son las luces blancas entonces cuando va el tren en dirección así las luces blancas se entienden como los coches que cuando se va del otro lado las rojas vamos a ver quién hay aquí dentro cómo se pone esto vamos a enfocar lo mejor aquí estáis viendo voy a abrir esto para que sean mucho mejor aquí he puesto dos piezas de desnivel porque aquí donde está lo negro así no se me va el coche digo el metro y así esta es la forma de que por eso lo puedo sacar esto porque lo tengo justo ajustado aquí perdonarme mucho chicos pero es que lo he puesto por por seguridad para que no se caiga que vamos a cerrarlo vale vamos a colocarlo en su supuesta vía y por eso creo que no tiene nada de explicar aquí está la cafetería que está de la cafetería y este de aquí en los asientos y no tengo nada de explicar así que no es en un próximo vídeo educativo de lo que sea muy siempre digo adiós cual si queréis que haga vídeos estos de circular mis trenes por aquí por por mi circuito dejármelo abajo en los comentarios yo pondré un comentario fijado y me contestáis en el comentario vale así que no es un próximo vídeo adiós